¿Qué es la cameta? Voy a mostrarles en este momento las fotografías a los funcionarios municipales de aquí de Celaya y allá vemos también al secretario abrazando a la persona, Ramón Medellín también, están abrazando al civil querido, seguramente es pariente directo de la persona que fue asesinada, está en el lugar recibiendo esos abrazos de condolencia por parte de los funcionarios municipales. Minutos después se confirmó que la persona agredida y que murió era Guillermo Mendoza, hijo del presidente municipal de Celaya, Javier Mendoza Márquez. Lo mataron afuera de una farmacia en pleno centro de Celaya. Guillermo Mendoza estaba en su camioneta en el estacionamiento de la farmacia en la colonia Villa de los Reyes, a solo kilómetro y medio de donde se encuentra la presencia municipal. El automóvil, según la autoridad, tenía al menos 15 disparos. Los agresores se fueron en una motocicleta. En uno de los municipios más violentos de Guanajuato y del país mataron hoy al hijo del alcalde, del presidente municipal. En abril del año pasado, cuando era candidato a alcalde, alcalde Celaya, Javier Mendoza Márquez hablaba así de su compromiso para atender y para resolver el problema de la inseguridad. Nada de que el alcalde no le toca atender esta problemática. El presidente municipal es el primer responsable de garantizar la integridad de la población. Celaya requiere de un presidente que sea el primero en exigir que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno se realice de manera efectiva y contundente para que cada quien cumpla con lo que le corresponde. Celaya exige un líder con madurez, valentía y propuestas serias para recuperar la paz en nuestras calles y la tranquilidad para nuestras familias. Y no lo consiguió. No lo consiguió. Hoy asesinaron a su hijo. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez, envió las condolencias al alcalde Celaya, a la familia, tuiteó. Yo requiero a la Fiscalía General del Estado una pronta investigación para dar con los responsables de este crimen cuando llegaremos a un país en el que en vez de ofrecerse las condolencias y en vez de que todas las autoridades digan que no descansarán hasta dar con los responsables, dejen de ocurrir estos hechos. Ayer, en tal lugar, hace una semana en otro, bueno, hace una semana en la propia Celaya, en los ataques de los grupos de la delincuencia organizada, hace un mes en otro lugar y hace dos en prácticamente todo el país. ¿Cuándo llegará ese día a México en que en vez de minutos de silencio y de compromiso de dar con los criminales, haya muchos menos criminales o no haya criminales? Gracias.